Hey hola a todos aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo torneo de 1 y France y como saben hemos estado ya jugando algunos torneos especiales la vez pasada jugamos el torneo 1 clásico pero lamentablemente tenemos un dato muy curioso que es que en Android, o sea cuando nos pasamos a Android no hemos ganado ningún torneo eso es algo muy malo, ni siquiera hemos ganado el torneo verde ni ningún torneo especial así que bueno amigos nos ha ido muy mal la verdad pero vamos a intentar ganar ya el día de hoy nuestro primer torneo lo he intentado, hemos jugado bien pero prácticamente todas las veces que lo hemos intentado nos terminan perjudicando gente que nos empieza a aventar cosas así ¿no? hemos jugado bien y eso así que bueno lo que quería checar es si podemos jugar ese torneo de queso, la verdad que no lo sé no sé si podemos jugar el torneo de queso pero bueno vamos a ver porque aquí me dice que tengo 15 fichas más pero no sé que significa y vamos a ver bueno amigos si tuvimos fichas suficientes para poder jugar si no nos dejaba lo que iba a hacer era jugar lo que es el torneo verde normalito de siempre pero si nos dejó entonces nos vamos a jugar y vamos a intentar ganar esto así que hay que ponernos bien concentrados lo bueno es que no tengo cartas especiales miren aquí es el poder de mi conejo que ya me permitió ver las cartas que tiene y como pueden ver se viene algo muy malo tiene bastantes coborines espero que no sean los de 4 no son los de cambiar color entonces ya no me asusto tanto por eso son de cambiar color no tiene nada esta miga que nos afecte o sea que con eso estamos muy tranquilos vamos a tirar esta porque es la única carta especial que tenía ahí está y bueno como les decía si no nos dejaba jugar este pues si vamos a jugar el torneo verde de siempre y ya está pero si nos dejó entonces pues vamos ya a la primera fase y de momento vamos los antivirus vamos a hacernos de este 9 lo iba a cambiar ya rojo pero valía más la tarjeta verde que tengo son 9 puntos a 6 nos quedan ya 4 cartas y esta amiga es la que va a ganar también la de arriba y no sé cuántas no sé cuántos tenga está haciendo tiempo uy le va a echar de todo lo cambió a verde y es un problema porque ella no tiene verde pero si lo cambió a amarillo es porque pues ya va a ganar vamos a verlo ahí está pero bueno quedamos en segundo yo pensé que la amiga de al lado de la que iba a ganar en segundo y terminé ganando yo aunque sea en segundo eso es muy bueno porque con esto ya podemos ir a la siguiente ronda que es la ronda 2 vamos para allá bueno amigos de momento vamos bastante bien ronda 2 es la que vamos a jugar estamos bastante de momento bien pero se viene la ronda una en la que me pongo bastante nervioso porque esta es la ronda donde siempre perdemos ya de aquí no hemos pasado no hemos llegado a ninguna final y es lo que me tiene bastante nervioso estuvo bien que cambiar el color porque lo obligué a que ella utilizara su comodín y cambio al amarillo entonces es menos peligro y miren esto lo cambia verde y afortunadamente tenemos una tarjeta verde ahí está vamos bastante bien quiero llegar por lo menos a la final y si no me equivoco con la de arriba ya jugamos una vez y nos terminó perjudicando por buena suerte el día de hoy está arriba y no nos va a poder hacer nada ahí están bien vamos bastante bien cambiaron el color pero teníamos el mismo número y vamos muy bien yo creo que vamos bien me está quedando me está gustando cómo está quedando el vídeo ya incluso vieron el poder de mí de mi amiguito del conejo y la verdad que está bastante bien es muy útil vamos a tirar este no yo no quería tirar ese quería tirar el pie de turno lo que eso es un poco de lo malo que tiene el juego que a veces la interacción con él los controles están algo mal y verán aquí bueno ya yo quería tirar ese porque va a valer mucha puntuación para el final que de momento el de al lado y yo si somos los que tenemos que ir ganando pero agarrando cartas me va a perjudicar a mí entonces se viene una parte muy muy nerviosa ahí está lo cambio a rojo está muy bien vamos a tirar el de pie de turno ahí está y ya con eso vamos en primero si es que son las que más valen esos tienes que deshacerte de esas amigos 9 segundos vamos a tirar el azul y está no me cambió de lugar y bueno creo que al menos quedamos el segundo amigos después de tanto estamos de vuelta en una final oye está quedando genial esto ahora vamos a intentar ganarla bueno amigos ya estamos aquí la verdad que comenzó bastante rapidito y tenemos bastantes cosas de momento lo que voy a hacer es tirar este y ahorita ya vamos a empezar a cambiar los colores para no quedarnos con los comodines que nos va a afectar mucho tenemos buena baraja tenemos muy buena oportunidad de ganar aquí no sé qué hizo de él me quito el turno pero bueno el problema es que tengo dos tarjetas verdes y quiero deshacer de ellas se activó su poder de rana no sé qué fue lo que le hizo pero bueno a ver tiramos este y tengo que darme prisa para poder deshacerme de la otra aquí se juega bastante con el tiempo a ver si ya vamos a empezar a deshacernos de los comodines ahí está puede ocurrir y podemos ganar tranquilos tranquilos aún queda bastante tiempo aunque la de arriba ya va a ganar lo cambia rojos a que necesita un rojo está más que claro lo voy a cambiar amarillo ahí está le bloqueamos el juego no lo cambies y qué buena qué buena está muy bien a me echan dos cartas a mí no puede ser se nos complica amigos se nos empieza a complicar cual necesitaba una roja una roja mientras esté así no hay problema vamos a utilizar este y vamos a dejar un amarillo nada más lo hago para quitarme los puntos más que nada ellos van en primero y en segundo ahí está me doblan el turno lo vuelven a girar esto se está poniendo mal vamos rápido 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 que bueno no tengo no tengo no tengo que hacemos esta vamos 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 podemos hacer algo vamos por favor tiramos este y vamos a ver si obtenemos algo primero ahí está que jugada no lo cambió justo al final habíamos ganado amigos habíamos ganado no me lo puedo creer 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 o sea en tres segundos pasé de primer lugar a segundo para lo que para que bien lo cardíaco que está este juego o sea yo creo que es el torneo que hay la publicidad si cuando les decía yo creo que es el mejor torneo que hemos jugado hasta ahora yo creo que nos merecíamos ganar estuvimos bastante cerca o sea un segundo un segundo fue lo que nos quito la victoria pero que fue esto no puede ser bueno amigos la verdad que yo creo que ha quedado un gran vídeo espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el vídeo con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer estoy muy alterado muy nervioso por todo lo que acaba de ocurrir fue algo que pasó en segundos desafortunadamente no ganamos estaba a punto de agarrar aquí a golpes al creeper que tengo pero bueno la verdad que espero les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo yo aquí me despido y bueno adiós adiós